Las bancadas del PAN y PRI en el Senado abandonaron el pleno luego de que la mayoría que encabeza Morena aprobara un acuerdo que limita el tiempo en la participación de los senadores para la presentación de iniciativas y las intervenciones desde los escaños para formular preguntas al orador en tribuna. PAN y PRI reclamaron la actitud que llamaron autoritaria de Morena y el presidente del Senado Martí Batres y calificaron como un albazo lo que llamaron un acuerdo mordaza que pretende callar las voces de la oposición en la discusión de los grandes temas y reformas que se perfilan en los próximos meses, entre ellos la derogación o no de la reforma educativa y la creación de la Fiscalía General, entre otros temas. El coordinador de la bancada del Código Miguel Ángel Osorio Chón lamentó esta actitud y acusó que los de Morena sacaron el cobre. Es una actitud autoritaria, apuntó el PAN a través de su coordinador Damián Cepeda. También lamentó la actitud de aquellos que antes defendían el derecho de las minorías a expresarse y ahora imponen este acuerdo mordaza que busca coartar la libertad de expresión. Varios senadores, entre ellos Gustavo Madero, Xochitl Galvez o Minerma Hernández, entre otros, se colocaron pegotes en la boca en alusión a una mordaza. He soñado con un Senado sin el PRIAN, atizó la senadora de Morena Alejandra León Gastelum. Con el voto en contra de PAN y PRI, el Pleno del Senado aprobó por mayoría este acuerdo para regular la presentación de iniciativas e intervención de los senadores desde su escaño. Con ello, la presentación de iniciativas en tribuna de los senadores pasará de 10 a un tiempo máximo de 5 minutos y de 3 a un minuto la intervención de los legisladores desde su escaño. No valió la propuesta de la prista Beatriz Paredes a Báteres para que el acuerdo que tomó la mesa directiva del Senado se regresara y se consensuara al interés de las facciones parlamentarias a fin de llegar a un acuerdo general. Al final, Báteres puso a consideración del Pleno el acuerdo que fue aprobado por mayoría. Para Ancónica TV, Alejandro Paez.